¡Hola a todos y a todas! ¡Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Paper Mario, la puerta milenaria! ¡Déjame decirles que les gusta el video pueden darle click al botón de me gusta y suscríbete si es la primera vez! Estamos haciendo tanto recorrido y ahora vamos a ver, a ver, ¿qué dice? Es aquí donde los Mega X producen sus catálogos de artilugios y cachivaches Está lleno de grúas, engranajes y tuberías, no será fácil avanzar, tal vez poco a poco, despacito y con buena letra Voy a probar una cosa ¿Bombar? ¡Listo! ¡A la Hobart! Y listo, ya hemos activado el mecanismo Gracias a la Hobart Cambiamos a Viviana y ahora sí, que nos ayude ¡Listo! ¡Wow! Probemos a ver esta tubería Esperemos ¡Oye! ¡Al fin! ¡Ahora sí! Ahora sí ¡Vaya curioso mecanismo! ¡Wow! ¡Hay una ultraceta por ahí! ¡Un plataformeo! ¡Hay mucho plataformeo! ¡Qué sitio tan interesante! ¡Ups! ¡Oh oh! ¡Nos caímos! A ver... Sí, es un lugar de regreso La idea era llegar a ese sitio tan alto No es el sitio tan bajo ¡Uy! No pudo... No entiendo por qué no salto Ah, tal vez porque no hundía a tiempo El timing Es muy importante calcular el timing Voy por las ultracetas Vamos a ver cuánto Sí, tenemos todos los objetos ocupados Y... ¡Uy! No hace falta recuperar Alimento especial Ahora sí Podemos llegar Y... Una ultraceta Es como un circo Pero... ¿A dónde queremos llegar? Ya Vamos a ver Si es por aquí No Por aquí no Ya veo Ya entendí cómo va La vaina Listo Cada quien está haciendo Su buen trabajo Cada miembro de nuestro equipo Está dándolo todo Mario Kumarina Kups Claudia Bueno Claudia Claudia Rechauru Viviana Y Bombard ¡Ay! Lupina Bueno Lupina no tanto Esto ha estado en la banca Desde hace rato Ah ya Esos engranajes Ya entendí cómo van Esos engranajes Cómo van la vaina De los engranajes Ahora sí Ya estoy entendiendo Muy bien Cómo va todo Esto está de lujo De lujazo Uy Casi He peleado Como nadie Uy Casi me aplasta Ahora sí Ahora sí Uy Hicimos un salto Doble Wow Hicimos un salto Bomba Hay que esperar Ahora Al fin Ya lo logré Hay que dar Ahí Salto Necesitaré Alguna tarjeta llave O algo por el estilo A ver a dónde apunto Listo Carjeta llave A la orden Y listo Ya está Nos recuperamos Hay un punto de guardado Por aquí Pero Todavía no puedo acceder Ahora vámonos Antes de que nos dé Este bichejo Bastidioso Ah ya Ya veo Cómo va el tema Esta vez Lo tengo pillado Tocará que hacerlo De nuevo Y esta vez Sí sé Cómo van las cosas Casi Ahora Ahora sí Llegamos A este sitio Y vámonos Tenemos la llave Ahora sí Esta vez No No nos dio Trabas Para esto Habrá que hacer Muchos intentos No prometo nada Adelante Buen trabajo Cups Y ahora sí Menos mal que no me ha tocado Que hacerlo una y otra Y otra vez Sería bastante fastidioso Y listo Hemos resuelto El puzzle Con éxito Te estaba esperando Ya empezaba a aburrirme Ah es él Cómo Qué quieres decir Con eso Was 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 He utilizado el cristal Celar como señuelo Para atraerlos Todo formaba parte De mi estrategia Para arrebataros Los cristales Y lo siento mucho Pero la princesa Peach Ya no está aquí Era cierto Que la princesa Peach Estaba aquí ¿A dónde la habéis llevado? Was 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 Crees que os lo voy a decir así Por las buenas Vamos vamos Llegó la hora de divertirse No podréis hacer nada Contra mi Más sin robo Por dos X2 Ahora sí No tenéis escapatoria Os mostraré Todo su poder Tengo que ganar Sí o sí Más sin robo No puedes comparar Con el anterior Ni en velocidad Ni en potencia Y ahora Experimentéis Todo su poder Todos tus intentos Acabarán Igual de mal Te lo demostraremos Vamos a colocar Acumarina Y a describirlo Se ha dicho Es más sin robo Por dos La versión mejorada De robo X Punto de corazón Máximo 70 Poder de ataque Dos Poder de defensa Poder de ataque Seis Poder de defensa Dos Su ataque básico Es el trenebundo Ataque Poder Forador X También lanza Los brazos Como si fueran coletes Son los puños X Sus puntos de corazón De los brazos Cinco Cuando se disparan De los brazos Del cuerpo Sigue atacando Por los Dos frentes Por eso Será mejor Terminar antes Con los brazos Que tienen Menor cantidad De puntos de corazón Además Cuando le queden Pocos puntos de corazón Va a atacar Con una Ametralladora A pesar de su aspecto Q3 Es muy poderoso No podemos confiarnos Porque la verdad El diseño de este robot Sigue la línea habitual De mal gusto Adelante Adelante Ataque Perforador X Bueno Nos causa Cinco daño Bueno Que esperaba Una defensa Vamos a usar El ataque Estelar Sé que no es El mejor ataque De todos Pero Vale Tres Listo Ah claro El brazo Listo Estamos causando Mucho daño Y Submarina Vamos con los cabezazos Guas 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 Ya haciendo la de mostrarlos Mi ataque más demoledor Puños fuera Creo que me apresuré Creo que me apresuré Demasiado Esper eater Ya se Un Y war Tresco Tresco Target Lo Y J Serco Tresco Tresco ¿Por qué? Como, la mujer, mantiene la ilusión. ¿Está ahí? ¿No? ¿No? Me voy a cambiar la taza. No será lo que quiero. No es un asombro bueno. ¿Me pongo un asombro en donde te desplaza? No os cuento mi asombro bien. Si no, lo encuentro. Ya había salido el asombro bien. Bueno, ya tenía un asombro bien. Ya lo... Ya lo... Ya lo veía venir. No hay nada. No hemos hecho un buen combo acrótico, pero da igual. No hemos hecho un buen combo acrótico. No hemos hecho un buen combo acrótico. ¡Ah! Esto se pone feo. No me queda otra opción. Usaré el arma secreta. ¡Oh, oh! ¿Really? ¡Quaz, quaz, quaz! ¡Comeos esto! Vamos a ver... Bueno, nos causa una misera de daño. Va a usar mi público para atacar. Usando público... ¡Oh, oh! Hora de darle al capitán. Siempre juntos. ¡Oh, oh! Acabaron con bombar. Mmm, por suerte. Tengo la Z vital. Chupa puntos de corazón. A la orden. ¡Ah! No, no es posible. ¿Cómo puede ser que estéis derrotando a un robot tan potente como el Mansi Robo por dos? Simple, sencillo. Vamos a usar el disfraz de Boo en Mario. Vamos con... La... 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 la gran explosión. ¡Nos salvamos! ¡Alojabar! ¡Wow! Justo a tiempo. ¡Listo! ¡Ark! ¡Acabamos con el Mansi Robo por dos! ¡Y aumentamos de nivel! ¡Es más probable! ¡Es más que probable! ¡Esta batalla! ¡Listo! ¡Listo! ¡Puntos de medalla! ¡Y ahora sí! ¡Podemos colocar más medallas! ¡Fluff! ¡Señor! ¡Señor Zenón! ¡Señor Zenón! ¡Se fue! ¡El cristal! ¡La estrella de cristal! ¡Mira Mario! ¡Hemos conseguido el cristal estelar! ¡La estrella de cristal! ¡Su poder estelar es 8! ¡Mario aprendió la habilidad Tormenta Estelar! ¡Esta no era la habilidad del anterior papel Mario! ¡Fin del acto! ¡El último cristal estelar se encontraba en la base lunar del Omega X! ¡Nuestros héroes averiguaron que la princesa Peach ya no estaba allí! ¿A qué lugar se la habrán llevado? ¡Por supuesto! ¡Zenón sabe también había desaparecido! ¡Quizás él sea la clave para resolver todo ese enigma! ¡Ahora Mario posee los 7 cristales estelares! ¡Qué peligros la guardan en el camino! ¡Y es el momento perfecto para dejarlo por hoy! ¡Y otro día continuamos! ¡Y eso es todo por hoy! Si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo Si es la primera vez que es una de mis videos ¡Suscríbete! Su video todos los días de acuerdo a horario de mis canales Antes de despedirme voy a enviarles saludos a Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo ¡Un saludo a todos y a todas! ¡Y nos vemos la próxima! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!